Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, bendiciones de paz, te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Hoy vengo a abogar a favor de esta pieza que llevo puesta hoy, el afamado John Sue Overall o pantalón enterizo. Este pantalón es una de las mejores sorpresas que me he llevado en la vida. Es el perfecto sustituto de un vestido. Te recomiendo que te arriesgues a probar porque probando podrás encontrar cosas nuevas que seguro que te pueden gustar. Si no pruebas nunca sabrás. Te diré que los enterizos, overoles o pantalón escurrido son excelentes aliados para nosotros, un perfecto sustituto del vestido. Nos ayudan a lucir más esberta, más delgada, más elegante. Porque podemos elegir colores monocromáticos que alarguen nuestra figura. Podemos elegir diseños que vayan acorde a nuestras proporciones físicas. No nos recortan si tienen un solo color de arriba hasta abajo. Y si somos muy altas y queremos lucir un poco más pequeñas, solamente tenemos que dividir la facción con un cinturón de otro color. El atuendo puede maximizarse o mejorarse dependiendo de los accesorios que usemos. Podemos agregarle broches, cinturones, aretes adecuados al momento, carteras, zapatos. Si quieres lucir más alta, con un enterizo, solamente tienes que ponerte unos zapatos del mismo color. Y evitar este corte que tiene este. Yo estoy vestida casual por lo que no le presté mucha atención a qué tipo de calzado tenía puesto o a que podía cortar mi imagen porque de todos modos estoy sentada. Otra cosa que puedes saber es que con un enterizo puedes ir a un resort, puedes ir a la playa, puedes ir al gimnasio, puedes vestirte formal porque hay de corte sastre. Puedes vestirte elegante, puedes vestirte de gala. Vienen de todo tipo. Vienen con un escote de barco, con espalda afuera, con escote en B, escote en B, vienen holter amarrado al cuello, vienen cortitos para el verano, vienen estampados, con rayas, con bolas, con cuadro, vienen de corte recto, de piernas anchas, de corte tres cuartos, vienen pitillos, vienen con aberturas a los lados o al frente. Hay muchas variedades. Tú puedes recoger el que mejor se adapte a la contextura de tu cuerpo. Solamente tienes que tener cuidado con la ropa interior que llevas puesta para que no se marquen cosas que no se desea que se vea. Pero incluso yo me siento muy protegida cuando tengo el overall o el pantalón enterizo porque me siento elegante, me siento bien vestida y me siento muy bien cubierta. La única complicación es el momento de ir al baño, que hay que desafojarse todo, quitarse todo para poder ir al baño. Pero me parece que es una pieza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchas variedades y a continuación te la muestro. Disfruta la vista y mira cómo tú puedes combinar este atuendo para cada ocasión, que hay un diseño para cada ocasión. Gracias. 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 Gracias.